Buenas tardes, qué vergüenza, ¿no? Qué pena, don Joaquín. La verdad es que lo sucedido acá en Baja California no solamente degrada a la persona, sino degrada aún más la política en este estado y en este país. Son circunstancias que no deben permitirse. Pero el hecho, ¿dónde está él, eh? ¿sabe? Sí. Hasta donde tenemos información, esta persona está aquí en Mexicali, pidió una licencia por 15 días, entró su suplente y se supone que el pretexto de la licencia es para afrontar y defenderse de los hechos que se le imputa. Mire, Joaquín, yo quisiera comentar con usted que el tema del diputado con licencia ahora es un tema que no se acaba en su licencia, ni se acaba en su video, sino que aquí no solamente pasó eso, sino que hubo un encubrimiento total por parte del gobierno panista de Mexicali, porque el señor fue detenido en flagrancia, en la vía pública, en estado de ebriedad, en posesión de narcóticos, en un carro oficial del gobierno del Congreso del Estado de Baja California. Está confeso, como usted mismo lo ha oído en su, en su, en el, en el, en el video, de que lo, dice coloquialmente que lo que más lo chinga es la droga. Y esos elementos, Joaquín, no fueron suficientes para que los mandos de policía, el alcalde de Mexicali y el síndico municipal cumplieran con su deber de remitirlo inmediatamente ante el juez calificador de Mexicali, primero para que un médico lo certificara el grado de intoxicación que esta persona tenía, calificaran la droga y lo remitieran inmediatamente a la Procuraduría General de la República. El pretexto de nuestro insigne alcalde de Mexicali es que aplicó el criterio, Joaquín, en materia de leyes no es de criterio, es de cumplimiento de las normas legales y del Estado de Derecho. Eso es lo que está pasando en Baja California, eso es el encubrimiento y la omisión que hicieron los funcionarios panistas de Mexicali en el tema del alcalde. Y en Baja California le quiero decir que hay un silencio absoluto en el tema. El señor gobernador del Estado, que es y debe ser el líder político del Estado quien nos garantice el Estado de Derecho, no se ha expresado al tema. Vivimos un vacío en ese tema ahorita en el Estado. En fin, pues le aprecio a la diputada Costa Bregos de Mayas en toda la llamada y voy a seguir buscando al diputado con licencia, Víctor González Ortega, a ver si yo tengo un poco más de suerte que quienes me están buscando allá. Muchas gracias, Joaquín. Y como última reflexión, pedirle al presidente de la República que la lucha contra el crimen y la delincuencia organizada también la encabece adentro de su partido. Órale, pues bien, diputado. Muchas gracias, don Juan. Pues que bien, Enrique Acosta Fregoso, diputado local del PRI en Baja California. ¡Uh! ¡Qué día, eh! ¡Qué día es lo que le falta porque apenas... ¡Horfecto! ¡Shell Lucha Vale! ¡Heh! ¡cciones de alegria! ¡Horrecto! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! Muchas gracias,rawra!